Bienvenidos a la familia Nicolás, donde se 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 la familia Nicolás. Bienvenidos a la familia Nicolás, donde se 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 la familia Nicolás. Y si te decían la secuencia Secuencia musical ¡Ella, ella, ella! Bájate, Ginali Chachali, escuchá Bájate Achato, Paulino ¿Dónde está la risa de Juárez? ¿Dónde está el capitán de 2023? ¿Dónde está el capitán de 2023? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eso, Jolla! Y saludamos Al amigo Al contador Llebrego ¡Eso! Y saludamos Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y lo que no se podía Echale amigo del vino Lobo, liberado Lobo, checho Sule, suele, suele Y seguimos, seguimos, seguimos Seguimos bailando, seguimos gozando en esta noche Los queremos ver con las manitas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba, palmas arriba Eso Y así lo bailan toda mi gente bonita Y arriba Juárez Eso Y eso se llama El Capido Echale amigo del vino Y ese Capido Y ese seco Teniendo el agua en el pie Dame estas hojas en la razón Pero el Capido muere Toma este ramo de nuestras flores Que en el Capido salió Dice que tienes buenos sabores Para no hacerme ilusiones Que en el Capido Que en el Capido Que en el Capido Y ese no te va a quedar Más que rosa Cuando me encuentres Mi marido No llegas ninguna señal Y al pasar Por el Capido Me dijo que el Capido Cuando me encuentres Mi marido Ponga en mi corazón Y sigue, y sigue Y sigue la matando ¿De dónde está la raza de juez? ¿De dónde está la raza de juez? ¡Gracias! 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 Amigo, búfalo, con el búfalo Echale, échale, búfalo Echale, échale, búfalo, con el búfalo Y ahora que el salón de los gramos se le ha vencido Y ahora que el salón de los gramos se le ha vencido Y ahora que el salón de los gramos se le ha vencido Que tan solita encontrárnosnos otra vez Y saludemos al amigo Sergio ¡Bienvena! ¡Bienvena! ¡Bienvena!